El día de hoy hablaremos acerca de una crónica que aparece en el número 247 del periódico desde abajo. La crónica en mención se llama El extranjero de Kazucada a la Tierra. Es una crónica que está basada en una entrevista que le realicé a un estudiante que tuve a mi cargo. Él tiene problemas de lenguaje, de pronunciación y demás. Es muy tímido y luego de que él se abriera, de que pudiera contar, le pregunté qué había ocurrido para que estuviera en la cárcel. Y él me contó su historia. Entonces me gustaría leerles un fragmento del inicio de la crónica. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba la puerta de la desgracia, al ver Camus, el extranjero. El cielo ha sido un cíclope y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lenguetazo. Su fulgor que ensegueció a Merzot cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces al no verlo fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos todo fue silencio y una extraña sensación de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de 15 años de edad, que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa al suroccidente de Bogotá, me contó su historia. Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refugía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes sentados frente a otra de las huellas del barrio, hablando como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes, salió de la casa con dirección a la olla del monocuco y el burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el burro les ofreció un cigarrillo de marihuana para que se fueran relajados y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a podalear. Un barrio. Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Boza Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Boza y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela del Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017 6.129 viviendas agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público y a los altos índices de delincuencia. Boveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por la Caja de la Vivienda Popular por medio del Programa de Reasientamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables. Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron al Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de narcotraficantes y asaltantes denominada Los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones. Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas. Los caciques de Las Hoyas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día y por lo tanto los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo del Bicentenario se extiende más y lenta la Cuadra Picha, donde vive el cacique general o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso. Si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado. Este es más o menos el contexto en el que ocurren los acontecimientos referidos, donde Poveda y su amigo cobran una venganza. Poveda usa la expresión de esas pintas y a Poveda un mes y medio antes, esas dos pintas le habían propinado tres puñaladas. Poveda y Sebastián, su amigo, se van en las bicicletas, cogen a los tipos y les disparan. Su amigo, que es Sebastián, que es mayor de edad, mata a uno de ellos. Le pega un disparo en la espalda, cuando el tipo cae al suelo, lo remata con un tiro en la cabeza. Poveda le pega un tiro en la pierna a otro que alcanza a huir y al que queda le pega un tiro en el pecho. En este momento Poveda se encuentra recluido en el Redentor de Bogotá, esperando su sentencia. Su mamá y sus hermanos siguen reproduciendo esa herencia de violencia y frustración que desde hace mucho tiempo ha recaído sobre este tipo de poblaciones. Entonces me gustaría leer el párrafo final de la crónica para cerrar. Es la siguiente. Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de Saloma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enseguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entre tanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en el Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro. Y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enseguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.